Música Muy buenas mis gastas orientales y bienvenidos a un capítulo más de Yakuza Laika Dragón Y lo prometido es deuda, aquí nos encontramos justo en la arena de batalla de Sotenborí Y vamos a ver si hacemos los 15 primeros niveles, a ver que tal se da Bienvenidos a la arena de batalla de Sotenborí Donde se reúnen hábiles luchadores de todo Japón ¿Va a participar? ¿Quiere que le lleve hasta allí? Sí, vale Llevo objetos de todas clases, por si acaso Aunque por lo que tengo entendido, cada 5 batallas nos regeneran vida Arena de batalla de Sotenborí Ok, aquí tenemos una caja para recuperar Hablamos ¡Yapi! Esta es la primera planta Si no se siente seguro, puede volver a la entrada cogiendo el mismo teleférico en el que ha llegado La información del combate es esta Vale, recompensa adicional, polilla dorada, si lo ganamos en 10 turnos o menos Y recompensa normal, bastón con dados que no lo conocemos Vale, empezar combate Vamos allá Pues vamos a manos a labra Salga ahí y pelea Vale, tenemos a dos grandullones Si le he cambiado algo, era caso otra vez Como no Vale Creo que sería buena idea utilizar el disparo divino Justo aquí en el medio Vale, si así pego a todos Correcto Habilidades Un megagolpe Tampoco voy a gastar tanto Aquí en el medio Vale El oleador de agua dulce Esturete de narices No recuerdo cuál era su debilidad El hielo Perfecto Vale Eso le ha hecho mucha pupa Estoy por ir a golpes normales A ver cuánto le hago Vale, este vil a golpes también A golpes o a cortes A que quedan dos No recordaba que había dos oleadores Vale, una helada para este también Vamos a ver el rayo no les afecta Vale Supongo no saberlo Ahí le ha bajado bastante vida Este ya le queda bien poco No cayó En el suelo A tu casa Vale, con un rompebates No le hago mucho Vamos a ver por debilidades Hemos dicho corte O sea que si yo le hago vampirismo Es débil Cayo, perfecto 20.000 de dinero 20.000 de experiencia Vale, materiales Enhorabuena Ya puedes recibir la recompensa Polilla dorada adicional Perfecto En principio Para seguir me imagino que será por aquí Bastón con dados Sí Y seguimos bajando Continúa la planta 2 Bueno, ¿qué hago? No seguir Seguir Seguimos 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 Y gana sin que derroten a ningún aliado Vale, esto es fácil de conseguir Espumoso caliente Podemos conseguir Creo que eso no le tengo tampoco Y hay un rare Que no tengo ahí Empezar combate Vamos allá Salga ahí y pelea Sí El del cartel Ese es nuevo Los otros Si los tenía Y son duros Vale Vamos a probar primero El disparo divino Este es débil Si le doy aquí en el centro A ver si con un poco de suerte Pilla a todos Vale, perfecto Este que tiene así de masa Voy a probar un rayo Creo Si dispara hacia lejos Los de cerca también se tienen que ver afectados Hay uno que se lleva 700 Qué rico Vale, esta que tiene así Para varios Para varios poco Tiene esta, la verdad Valer de honor es que pilla uno solo Y no hay débil a balas ninguno A fuego Ninguno Sí El Yakuza canoso Pero ya está paralizado Por lo tanto no me interesa Vale Este es débil Y ese me imagino Será débil a rayo Vamos a darle a este Vale Le hemos bajado bastante vida Están muy separados Para un gigagolpe Esta gente Sí Pero muy separados Vale Hemos dicho Que le he lado Le decía Pupa Por lo menos A estos dos Vamos a cargarnos A este Ok Cortador Si no me hace una mierda Desde luego Habilidad Como se nota Lo de la defensa Hemos dicho Disparo divino Es que no les va a pillar Están separadísimos Bueno Quizás ahora Vale Me he disparado aquí Así con un poco de suerte No No pillo al otro Vale Nos queda este Y todavía no sabemos A que tiene debilidad Seguramente al rayo Vamos a probar Sí Es débil al rayo Tal cual Alguna cosa más Hemos dicho No hemos probado fuego Con él No El fuego no es débil Yo creo que ya Golpes me lo cargo Sí Ok Y para la sugidez El cartel invulnerable Vale Si estos estaban para subir Prácticamente Enhorabuena Ya puedes recibir La recompensa adicional Mariposa dorada Ok Vale Yo creo que debería De empezar a usar objetos Por ejemplo En quien le falta Me puede venir muy bien Emborracharle Taza de saque No Botella de saque Alá Medio borracho Este Bueno Bueno Y el otro Yo creo que tiene bastante Todavía Perfecto Vamos a coger La otra recompensa Que era el espumoso Caliente Vamos a por el tercero Continuará la planta Tres Sí Bueno ¿Qué hago? Seguimos Seguimos Todavía hay tiempo Ok Al que no lo dice Chapi Chapi Está la tercera planta Si no se siente seguro Lo de siempre La información del combate Es esta No están El escarabajo De rinoceronte dorado Gana sin cambiar Miembros del grupo Durante la batalla Sencillo Y micrófono roto Ese tampoco le tenemos Empezar combate No me suena Buah Necesitamos golpes de grupo Pero como el comer Porque fíjate la cantidad De gente que hay Vamos allá Sí Necesito golpes de grupo Pero A ver El disparo divino Pero ya Y lo más pegado Que pueda A todos estos A ver aquí Joder No me deja pasar A los delante Es ese A este Que está en el centro Wow Casi me los cargo Esta Es que esta No te creas tú Que Tiene golpes de grupo Voy a intentar Cargarme Al grandote Con una magia tocha Lo voy a emitir Gente Ya lo conocemos No Le he dejado Bastante jodido No te creas que me lo he cargado Pero le he dejado Bastante jodido Vale Voy a utilizar Un gigagolpe Aquí en el centro Ah Le di muy pronto Vale Pero ya nos quedan dos Perfecto Este era Débila Bueno Este está con Borrachera ¿No? Sí Perfectísimo Por lo tanto ¿Dónde está Lo del puño Borracho? Puño del tigre Borracho Y estando borracho Pega muchísimo más Porque hace críticos Exactamente Han salido dos críticos De tres Ok Predición fulminante Ha sido un poco de suerte Me cargo los dos Sí Vale 40.000 de experiencia No hay ninguno Para la Sugidex Nuevo Vale Esto estaba Con matriarca Subiéndolo Enhorabuena Ya pude recibir La recompensa adicional En la recompensa adicional Me puedo imaginar Que son los sujetos Raros de mejora O sea que hay que hacer Las condiciones Micrófono roto Ok Vale Voy a Regenerarme un poquito El MP Solamente En Jonghi Han Me va a hacer falta Vale Voy a gastar Por ejemplo De estos Está Creo que así Voy más que bien Perfecto Continuar a planta 4 Seguimos 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 Son 5 plantas Para llegar a un checkpoint En principio Por lo que tengo entendido A ver que hay aquí Yapi Está la planta 4 Si no se siente seguro Lo de siempre La información del combate Es esta Eso es lo que me interesa Omnibolso Recompensa adicional Mantido dorada Ganas sin utilizar Habilidades Ni pedir ayuda A hostias A hostias Uff Lo podemos intentar Gente Lo podemos intentar Y hay uno nuevo Al otro se le conocía El cara rajada No lo conozco Vale Hemos dicho Que es sin habilidades Primero vamos a quitarnos Al bombardero Porque se nos meten Vale Hay dos bombarderos Son débiles a golpes La gran mayoría de ellos Ah no me da tiempo A pillarle Antes de levantarse Pero bueno Me lo he cargado Ostras Lo de los requisitos A veces son una putada No sé si voy a llegar Sin que me peguen Si Vale A tu casa No me distes Y bueno Es así A este le hacemos Más culpa Es que este tiene Un montón de vida No no Cae bien Cae bien a golpes Rematad Vale Lanza fuegos Este no tiene casi vida Muerto Nos queda el otro Y creo que ya Está Por lo tanto Nos llevamos La recompensa adicional Y el para la sugideza Al cara rajada Que no le teníamos Vale Nivel 19 De Givoy Que es lo que le estaba subiendo Ah Enhorabuena Ya puede recibir La recompensa adicional Mantis dorada Ok Cogemos esto Omnibolso Estoy bien de MP Realmente O sea que voy a seguir Bueno Que hago Seguir Y llegamos al primer checkpoint Con las 5 primeras Vamos a comprobar Si realmente esto es así Y aquí está la quinta planta Vale Cuando ganemos Y las estadísticas La información en batalla Es esta Casco vikingo Si ganamos en 10 turnos O menos Sablichino Liu Vale Hay que ir a saco Entonces Es como semiboss Hay uno nuevo Ahí No hay varios nuevos Yakuza inteligente No lo teníamos Intimidatorio Tampoco Joder Hay un montón De ellos nuevos Ya nos meten Porque esto es como La primera de boss Vale Disparo en el centro Y si está nada ahí Mal tú Le debería dar a los 3 Exacto No No te levantes Se levantó Putadita Vale Yo creo que cae Exacto Y no he hecho Ni un turno Todavía Pues esta va a ser Muy fácil Vamos a utilizar El No sabemos todavía Las debilidades De este Voy a ir con No sé Fajo de bofetada Definitivo Ah Le di mal Bueno Igualmente Menuda paliza Burla Espero que no le salga Que me meten furia No Perfecto Y con este Yo creo que voy a ir A golpe ya Me van a sobrar turnos Por un tubo No no Es duro Lo siento Pero voy a asegurar Gente No sé si utilizar Un balas De honor Si con un balas Me lo cargo Andando Aquí tenemos Objetos conseguidos Ninguno Ah Pues estos eran Raros Pero no Para la sugidez Enhorabuena Ya pude recibir Casco vikingo Perfecto Vamos a ver Que es eso Del casco vikingo Y si es mejor Que lo que tenemos Me extraña Que llevamos El ciber casco Estar abajo Corona Nuevo rico No Casco vikingo Me sube Un poco El ataque Y me baja La defensa A tres puntos No me acaba De convencer Es que llevamos Demasiado Buen casco La verdad Todo se ha dicho Ok La recompensa Normal El sable Chino Liu Vale Ahora en principio Yo podría salir Y tendría El checkpoint De aquí Pero vamos a seguir Otros cinco niveles Bueno que hago Seguimos Ok Yapi Esta es la sexta planta Si no se siente seguro Puede volver a la entrada Cogiendo el mismo teleport Perfecto Nordán Le recompensa Al mono profesional Y una araña dorada A condiciones Gana sin usar habilidades De recuperación Vale Sin curarme En ningún sentido Vale Empecemos combate Entonces Uff Pues hay un raro Ahí El azul Ese es jodido Y el maestro Del juego También es jodido Uff Esto ya se va Complicando Gente Vale Aquí en el centro Dime Copia A todos Si Buen El maestro Del juego Casi está muerto Tío No No le pille Levantándose No me ha dado tiempo Vale No sé Si con un rompebates Me lo cargaré Vamos a probar Si me lo cargo Este Yo creo que De dos golpes Muere Nos va a quedar Nos va a quedar El gran bullion Este ya es más duro Este era débil Frío Perfecto Buen viaje Este tiene frío Este tiene frío También Sí Helada No Voy a dar con helada Hasta en el carnete Perfecto Otra helada Casi no le doy Acostumbré al de los chicos Casi no le doy Vale Nuevo rango laborales Esencia de espada fénix Eso es lo que yo quería Que es un mega golpe de este Vale Estoy subiendo bastante La verdad Enhorabuena Ya puedo recibir La recompensa adicional Araña donada Vale Voy a hacer un par de cambios Equipo Ah vale Es que este lleva La mureta de Hariti Pero Le tengo que poner El tenuge de la calma Que ahora mismo Lo está llevando el otro Y se está llevando Muchísima más experiencia Debido a ello ¿Dónde está? Estéreo Tenuge de la calma Vale Lo cambiamos Para irlas equilibrando Entre ellos Lo siguiente Voy a curar El MP Ah no Ha subido de nivel A Zao Que además Le va a venir bien Porque lo voy a emborrachar Para utilizar Lo de El golpe borracho Perfecto Bueno Voy a emborrachar a todos Un poquito Mientras tenga bebida En principio Vamos bien Tampoco es mucho pedal No creo que pasen turnos Mono profesional Me extraña Que sea mejor Que la ciberarmadura Vale La planta 7 ¿Qué hago? Seguimos Hemos dicho Que por lo menos Hasta la planta 15 Vamos a intentar llegar Ok Yapi Está la planta 7 Sí Lo de siempre A ver Recompensa normal Deportivas de viento Escorpión dorado Gana sin que derroten A ningún aliado Esta es muy fácil Esta es muy fácil Vamos Sin que nadie muera Eh Aquí hay gente nueva Que no conozco El de la derecha Y el de la izquierda No les conocemos El Rey Joy Joder Ya son level 40 No te creas tú Que se empieza a poner La cosa Disparo divino Al centro Uy Se ha adelantado demasiado Pensaba Que no pillaba Los de atrás Pues te hace una línea recta Con ese disparo Vale Uno va a morir Aprovechando El Rey Joy Va a morir Joder Con el puño borracho Lo que mete Tío Cuando está borracho Lógicamente Ok Este Un mega golpe Giga golpe Que así engancho A más gente A ver si pillo bien Vale He pillado Por lo menos a dos Esta Vamos a probar El hielo No No le hace efecto Pero le ha dado Una buena hostia Humillación brutal Hostia Me ha destrozado El MP El cabrón Vale Con este No sé si utilizar El golpe Suyo El esencia De motor Fantasma Y así me lo cargo Lo paso Gente Muerto Perfecto Tenemos a dos nuevos Rey Joy Y Mirón Rarito Enhorabuena Ya puedo recibir La recompensa adicional Scorpion Dorado Perfectísimo A ver si empiezan A caernos Cosas ya Para armas Deportivas Deportivas de viento Continúan en la planta 8 Sí Por supuesto Buah Me está flipando Esto de la arena de batalla Gente Ok Vamos a ello Yapi Esta es la Octava planta Si no se siente seguro Lo de siempre Esas las condiciones Zapatos de oficina Como recompensa normal Y nivel o la durada Gana sin cambiar Miembros del grupo Vale Super fácil Hay un pavo nuevo Ese pelo rojo No le conocemos Al coloso de bate Si Si le conocemos Vale Este No sé si con el disparo Les voy a pillar a los dos Es que están un poco separados ¿No? Bueno Ahora quizás Vamos a probar No, no le pilla Ah, que pena Jorge celestial Vale Si no me equivoco Vamos a probar un Acometida de velas Vamos a tirar con fuego El fuego no le hace daño Pero casi le mato Este era Arrayo y a Cortes Voy a probar un vampirismo No Baile de la hoja sangrienta Buen viaje Se ha llevado Y este No sé si a lo mejor A los golpes normales Es que está en la Está en la mierda ya Y este Que pega Multigolpes Más todavía Vale Este era Al rayo Hemos dicho Y al corte Tiene la Acometida fatal Muertísimo Perfecto Hostel Celestial Para la Sugidex Madre mía La de Sugimones Que hay aquí Escondidos Enhorabuena Libel Hora dorada Nos llevamos La adicional Y nos llevamos La normal Que son los Zapatos De oficina Estoy por mirar A ver si son algo Mejor A lo mejor Que sean Accesorio Es que Parecen Como de mujer Zapatos De punta De oficina Buah Me bajan Mogollón Suben un poco La magia No 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 triunfan Nada en absoluto Llevo de pura defensa A todo A la planta Nueve Seguimos Por supuesto Que seguimos A ver si va a dar Tiempo Quince plantas O me tendré Que quedar En la día Gente Y hacer Tres Vídeos Hasta la venta Nueve Si no se siente Seguro Lo de siempre La información Del combate Es esta El veneno Consume salud Lentamente Nos van a meter Veneno Nada más empezar Muy fan Al fantasy Siete Si señor El coliseo Sembrero de comandante De recompensa Normal Y un lucanido Dorado Gana en siete turnos Ya se va bajando De los turnos Y encima Con veneno Poder de 42-43 Más o menos Nos marca Todo Y no se si Aunque me intenta Recuperar Madre mía Tío Señor de la rueda Revienta en la mula Lo conozco Uy no Eso no quería hacer Vale Me parece a mi Que voy a tirar Con todo Disparo divino Ah No hay nadie En el medio Como se habéis Separado tanto Gente Bueno Voy a tirar aquí A ver si pillo estos dos Al menos A uno no le he hecho Nada Al otro Destrozado Pero al otro No le he hecho Una mierda Vale Vampirismo Predición Fulminante Al más alejado Vale Es débil El señor De las ruedas Y le he hecho Mucha pupa Lo mata Perfecto Nos queda En la mula Tenemos mucha vida Y yo creo que un megagolpe Porque encima está Parado No megagolpe No Un rompebates Perfecto Perfecto Un señor De las ruedas Que no teníamos Para las Sugidex Lo hemos hecho En menos Enhorabuena La recompensa Adicional Perfecto Lo único Ahora si que tengo Que tomarme Más objetos Bueno Primero Yo creo que voy a Recuperarme Con Eri Que como no está En el grupo Así me recupera Aunque gaste Magia Y luego Creo que tengo Taurinos Y Taurino Plus Es que he cogido De todo Y plus plus También he pillado Vale Con Taurinos Normales Perfecto Yo creo que así Voy más que bien Vale Sombrero al comandante Y continuamos Continuará la planta 10 Por supuesto Que seguimos Por supuesto Que seguimos Vale Vamos a hablar Con Yapi Esta es la planta 10 Cuando gane Se le permitirá Entrar Desde ciertos puntos De tal Si no se siente Seguro Si ahora mismo Podría entrar En esta ya Es lo que nos dicen Que ya hemos llegado Al punto de control Puños de dragón Ganan 7 turnos O menos Cucharón de damasco Uuuu Que bueno No se puede cambiar Miembros Durante la batalla Y poder 42-44 Vale Empezar combate Sin ningún problema Vale Dos otakus Acorazados Y un hombre resuelto Que no se si es nuevo O al ser de vos No nos lo van a dar Para las ujidex Vale Empezamos con un disparo Rápido Aquí al centro Dime que funciona Ah no 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 era mi idea Quería haber hecho el divino Perdonadme Bueno Me lo he cargado Así con la tontería Vale Estos no se si son débiles Al rayo Creo que si Predición fulminante No La verdad que no Pero les doy a los dos Vale Les he dejado muy jodidos Están mortísimos Ya Este está fuera A golpes normales Me los cargo Ya gente Si encima está paralizado Por el rayo Andando Perfecto Voy a hacer más 20 Siguen subiendo Madre mía Como se sube aquí Desafío de matar Enhorabuena Ya recibo La recompensa especial Cucharón de damasco Que también nos da Cocinero con acero inoxidable Por tener 8 cucharones Este era uno De los escondidos Perfecto Y la normal Los puños de dragón No sé si serán mejores Que los puños Que llevo ahora mismo Que son los preparados Por Por el herrero Que son los puños De titanio Llevo los puños De titanio En vez de los puños Negros Ah es que estos Me bajan Vale A ver Puños de dragón Son iguales Si Pero Tienen efectos especiales Aumenta el daño De los ataques Con esta arma Aumenta el daño De los ataques Contundentes Hombre Porque es que Madre mía Aunque no tenga Ataque fuego En los puños Me da igual Perfecto Continuamos A ver si nos da tiempo A 5 más A la planta 11 Seguimos Ok Yapi Está la planta 11 Si Nos sentimos muy seguros Tú tranquilo A ver Los ataques De los aliados Y los enemigos Siempre son críticos Joder Bueno Pero viene bien Lo nuestro Toda clase Personal De limpieza Amuleto De harity Nos van a dar Como recompensa Aunque nosotros Ya lo tenemos Condiciones Ganas sin que derroten A ningún aliado Metal de alta densidad Esto hacía falta Para armas Gente Nos viene genial Haber llegado hasta aquí Empezamos combate Por supuesto Uy No he visto Las condiciones Pues No sé si No tengo que usar Habilidades O qué Estoy por ir A golpes normales A ver lo que hago Es que son mucha gente Tío Espero que no fuera Lo de las habilidades Es que no lo he leído Me he despistado Totalmente Vale Uno fuera Espero que fuera Por turno Solamente El gigagolpe Aquí no Uff Que lejos están Estos dos Puede ser No Solo pilla uno Esta Vamos a hacer El golpe Tocho suyo Esencia de furia De barras Ya sabéis Lo paso Buena hostia Tiene vida Fallo Fallo Uff Con los críticos La virgen Vale No es un disparo Rápido A ver Que le hace El disparo Uff Y se ha cubierto Con guardia Casi todo Vale Voy a hacer El golpe Del fénix Este no lo hemos visto Por lo tanto Lo dejo Que guapo Mil y pico Claro Como es crítico Vale Queda el sargento Del comando Aunque este Debería de curarse Estoy haciendo Todo lo que no Debería de hacer Lo sé El or de curación Lo estoy aquí abajo Contra el secreto Porque como no me permita Recuperaciones Ya la he jodido Esperemos que sea Por turnos de combate El fuego Creo que no lo hemos usado Con él Tampoco es débil Al fuego A golpes Gente Nos queda él Vale Tenemos tres nuevos Para los UGIDEX A ver si me he llevado El este Enhorabuena Si Metal de alta densidad Era por turnos De batalla Entonces Genial Amuleto de Jarity Aunque ya tenemos uno Continúa la planta 12 Seguimos Seguimos Por supuesto Que seguimos Voy a hacer Un Una recuperación De PM Por aquí Vale Con test Yo creo Este está bien Este si necesita Un poco Y este también Es que esto cura Muy poco Perfecto A ver si estamos Recuperados A ver Que nos encontramos Yapi Esta es la doceava Planta Igual Podemos coger El teleférico Pero no es el caso A ver Son dos Yapis Uuuh Más máquina Que hombre Nos dan una pulsera De plata Por ganar Normal Un lincote De plata Ganar sin usar Habilidad de recuperación Vale Perfecto No tenemos que curarnos Empezar combate Guardias de seguridad Subigador Cicito Se llaman ¿Sabes? Vaya nombre Pero no han dicho nada De habilidades normales El disparo No creo La electricidad Si les va a hacer Bastante Por lo tanto Proyección fulminante Es lógico Que eran débiles Por ser máquinas No te levantes Casi te hago crítico Vale Este también Tiene rayo Por aquí Es que les tengo demasiado Bien preparados Lo tienen de todo Y además todos Proyección fulminante Estáis muertísimos ya A golpe Gente Madre mía Menudo paseo Perfecto Nos llevamos a la sugidez Este bicho Dan hierro refinado Enhorabuena La adicional Lingote de plata Que nos hacía falta Para más armas Y la pulsera de plata Esto es para subir la magia Me parece que ya tengo alguna De hecho Planta 13 Seguimos Seguimos Estoy viendo MP Sí Perfecto Vamos a continuar Planta 13 Lo de siempre La información de combate es Nos dan una armadura Sengoku Lingote de oro Si ganamos Sin revivir A ningún aliado caído Perfectísimo No se puede cambiar Miembros Sin problemas Hay bastantes enemigos Y está el señor 6 Que es una cabronada Uff Vale Vamos a ver Que tal se nos da Vale Hay gente aquí Hay surgido de limones Aquí escondidos Para exportar Vale Un disparo divino Al centro Silvicionista maestro Nivel 44 Atormentadores Agentes de pega A ver Golpes Esta es que no tiene golpes Para varios Vale El señor 6 Y saquera débil Las balas Tampoco Los golpes Patada con salto mortal Vale Vamos a intentar Quitarnos al señor 6 Que es una putada Perfecto Basket fundadores Turbios Demasiada gente Giga golpe En el medio Quiero Aquí Leí tarde Vale Voy a utilizar Algo de rayo Predicción fulminante Al sitio más lejano No Aquí Que está en el medio Boyerista Y me ha quitado MP El cabrón Estáis muertísimos Ya Mientras que no me hiciera Lo de la muerte directa Que tiene un golpe Que es como muerte directa El atormentador Estás fuera Es el que me la puede liar Esta que se carga A este que le queda nada Al boyerista Ok Y este yo creo que Fundador turbio Era débil a golpes Pues el fajo de bofetada Definitivo A tu casa Vale Y conseguimos El boyerista Que no le teníamos Vale Seguimos subiendo Esencia de ruptura De escudo Perfecto La experiencia Que se gana Aquí Es tremenda Lingote de oro Genial Esto lo farmearé Seguramente Armadura de Sengoku Continuará la planta 14 Sí, por supuesto Seguimos Nos vamos a quedar En la 15 Gente Comprobar que luego Se puede salir Madre mía Si estoy sin MP Con casua Objetos Menos mal Que he comprado De todo Voy a utilizar Teorino Directamente Que me quedan 5 Vale Listo Con esto ya Voy más que bien Yapi Esta es la planta 14 Si no se siente seguro Puede volver No, no, no Tú tranquilo Que no A ver La vulnerabilidad Al hielo Aumenta Cada 3 Turnos Que cosa más rara Expertos en artes marciales Ostias Plantillas militares Y me dan perlas Que también es para Subida de armas Joder Es que este sitio Es importantísimo Tío Empezar combate Vamos allá Manos a la obra Para la subida Y para la herrería Es importantísimo Rey dragón Ese no le conocemos Gente Vale Voy a probar Primero con los disparos Disparo divino Aquí A ver si pillo Los 3 Es que no voy a coger A los 3 Casi voy a utilizar Un Predición fulminante Que encima Les va a aturdir A ver El más lejano Este Con un poco de suerte Les aturne Y les deja Paralizados Vale Que nos dan daño Por cielo Cada X Cada 3 Turnos Vale Esta no se que hacer Voy a pegarle el golpe Tocho Este era débil Al hielo Exacto Le he bajado bastante Si Nos dan metiendo daño Pues me va Voy a necesitar Un deseo infinito En todos Me parece que no ponía Nada de Recuperación Es que si logro Lo compenso Un poco Por lo menos En cada turno Vale El gigagolpe Me va a venir bien Están separadísimos Para estos dos Si Vale Pero es que estos Están estuneados Tendría que intentar Reventar a este Rompebates Y a probar Buena hostia Están paralizados Y también se están llevando Daño de hielo Igual que yo En su turno Perfecto Vale Ahí me recupero Pero en la siguiente Voy a cobrar Hemos dicho Que este era Devil A No No sabemos a qué Hielo no lo sabemos Es que este es nuevo Bueno Puedo utilizar Un predicción Y así Pego a los dos Vale A los tres Uno muerto Y estos paralizados Sí Está paralizado Esencia de espada Fenis ¿Quién tiene más vida? Este Ya lo habíamos visto O sea que Lo pasamos Novecientos y pico Ni tan mal No te levantes Perfecto Se llevó crítico Y este Hemos dicho Que al hielo Muerto Queda el rey dragón Y el maestro De Kigong Vale Pues ves a llevar Rayo a los dos Perfecto Sufide el rey dragón Que no lo tenía La adicional No sé si me la voy a llevar Porque no me he enterado Muy bien de cuál era Y no sé si por recuperación Le ha cagado Ah pues sí Me la he llevado Perla Perfecto Y el normal era Plantillas militares Perfectísimo A la planta 15 Que era nuestro objetivo Seguir Bueno esto se pone ya interesante Vale Tengo que poner MP A Yunji Han Un equipo no Objetos Tiempo con pana Un torino plus Y le pongo entero Si Perfecto Cada vez que entre Veo que voy a tener Que coger objetos Por un tubo Esta es la planta 15 Cuando gane Se le permitirá entrar Desde cierto punto De control O sea que podremos Volver a entrar Desde aquí Es contra Un Tigre No se puede revivir A los aliados Vale Bolso de plomo Y el prestige Gana en 7 turnos O menos Vale Sacamos a por todas Porque encima Es contra un solo enemigo Este salvaje Nivel 47 Nivel 47 Esto ya va molando más Vale voy a ir con todo De gente Esencia de motor fantasma No puedo Vale El fuego Era lo que le hacía Bastante a este Y este no tiene fuego Era el fuego Y el hielo No Ni puñetera idea Debería De funcionar Del hielo No Pues no tiene efecto Este si tiene fuego Lanzamiento megatón O son buenas habilidades nuevas Si es débil a fuego Vale Y es la herida Que tiene el colega Vale Esencia de furia De barras luminosas A ver lo que le pega 500 No le pega tanto Y este no me va a dejar Hacer su golpe Porque es corte Voy a probar Si, si me deja Mil y pico Ni tan mal Uff Si pega Si Ok Pues con este No se si utilizar El disparo rápido A ver lo que le haré Vale Es débil de disparo Genial Pero genialísimo Con este también Hacía pupa Mil y pico Ya estás muerto Tío Voy a ir a golpes normales Uff Que va Tiene mucha vida Tío Vale Pues te vas a llevar La pala de honor Y está muerto Está muertísimo No me dan objetos 200.000 de dinero Es que Joder Lo que pillas aquí Total es nada La adicional ¿No la hemos llevado? No No Que hemos incumplido Si era no revivir No Supuestamente Y no hemos revivido A nadie Vale Pues ahora sí Que nos vamos a salir Gente Y comprobar Si Luego podemos Entrar hasta aquí Examinar Volver 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 Implica que Empezarás de nuevo Desde la primera planta O desde el punto de control Vale Bueno ¿Qué hago? No volver Lo que yo no sé Si se puede volver Luego ya Cuando pasemos A la siguiente Vamos a pasar A la siguiente Por si acaso Para asegurar A la 16 Seguimos Y ahora no me deja subir Me imagino que sí Que empezarás Desde la primera planta Desde el punto de control Nos dice lo mismo Volver a la entrada Es que quiero comprobarlo Gente A ver cuál es El punto de control En qué planta estaría Si es la 15 Lo tenemos Perfecto Pero perfectísimo Pues lo hago así En dos capítulos Y estamos Vale Voy A ver Qué me permite Vale Vale Planta 16 Estamos Estamos Perfectos O sea Que sí tenía que haber avanzado A la planta 16 Si me hubiera subido Desde la 15 La hubiera cagado Gente Vale Sabiendo que estamos así Está perfectísimo Pues nada gente Esta ha sido La mitad De la arena De Sotenbori En el próximo La terminaremos Llegaremos A la planta 30 Y nada Espero que os haya gustado El capítulo Aquí se despido Dar Bye 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 Bye